Bueno, hacemos la cruzada y ala, bada bim, bada boom. ¡Gustavo! ¿Qué pasa que no avanzas? No lo sé, Cabucito. Si le hice la visita ayer por la mañana. ¡Hipotenusa, sí sósteles! ¡Ahora mismo voy! Voy a ver lo que le está pasando. Quizás le hayan hecho algo en nuestra ausencia. ¿Me puede decir por qué no quieres arrancar? ¿Qué? ¿Que lo tengo que hacer yo? ¡Pero si yo no soy un maquinista! Me temo, Cabucito, que tenemos que aprender del uno al otro. Para poner en marcha el tren, tienes que primero desactivar el freno. ¡No! ¡Esa es la reversa! ¡Que ya estoy en ello! ¡Buenas! ¿Puedo ver su billete? ¡Usa el lanzallamas! ¡El lanzallamas! ¡Menos mal que Atanasio acude a su rescate, que si no! ¡Saca al chico por el camino de la derecha! ¡Ay, no! ¡Me por la izquierda! ¡Viajeros al tren! ¡No se da la señal como si pidiera zanahorias! ¡Ya me tienes harto! ¡Pues tú no sabes ni silbar la locomotora! ¡Me lo dice el que es blandito con los polizones! ¡Pues para eso podías dedicarte a una línea comarcal! ¡Pues sabes qué! ¡No cuentes ya conmigo! ¡Gustavo, regresa! ¡Regresa! ¡Tú tienes la culpa de que se fuera! ¡Tiene que volver a no poder recuperarme de la maldición! ¡Gustavo! ¡Tengo que hacer algo como sea! ¡Atanasio! ¡Los polizobis se han llevado a Gustavo! ¡Sube al cabot, desprisa! ¡Tengo que encontrarlo antes de que lo entreguen al juez del destino! ¡Es un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.